Punto muerto crawl en flecha Realiza patada de crawl y colócate en posición flecha, apoyando la palma de una mano sobre el dorso de la otra, quedando los brazos extendidos y las manos justo en el eje longitudinal del cuerpo. Después, realiza la tracción subacuática con el brazo que se encuentra en la parte inferior. Inspira lateralmente por la boca cuando un brazo esté realizando el final del empuje e inicio del recobro, manteniendo el otro brazo extendido e introduce la cabeza en el agua un poco antes de que la mano entre en el agua. Al finalizar el recobro aéreo, la palma de la mano que está en movimiento tiene que chocar con el dorso de la mano del brazo que está extendido y cuando choquen, empieza a moverse el siguiente brazo para realizar el mismo ciclo. Intenta que las manos no sobrepasen el eje longitudinal cuando estés realizando la respiración y cuando juntes una mano con otra. Este ejercicio te ayuda a evitar que hundas el brazo que está extendido en el momento que realizas la respiración o el recobro aéreo con el otro brazo. Aquí tienes todos los ejercicios para mejorar crawl o puedes ver el siguiente vídeo.